Te hace delirar Ven conmigo Hola, soy Mastelita y vida, tengo 28 años Nacida en tierra oriental, Comaná, Estado Sucre, Venezuela Rodeada de playas hermosas, gente muy valiosa Que me han visto crecer hasta ahora como artista integral Y hoy quiero que Venezuela y toda Latinoamérica con los camarones Actriz, locutora, bailarina y modelo profesional Hoy estoy aquí porque quiero conocer más del mundo artístico Dispuesta a darles mucho de mí Una chica inteligente, capaz, emprendedora A la que le fascinan los retos Ven conmigo que anoite va a ser longa Gente, gente Ven conmigo que anoite va a ser longa Vem, vem Vem comigo que anoite va a ser longa Quente, gente Vem comigo que anoite va a ser longa Vem, vem Vem, vem, vem Vem comigo o que a noite vai ser longa Quente, quente Vem comigo o que a noite vai ser longa Vem, vem Vem comigo o que a noite vai ser longa Quente, quente Vem comigo o que a noite vai ser longa Cuenta con tu voto para llegar a formar parte de este bellísimo proyecto Y recuerda que con Marcela y Julia HTV se va a poner buena